6 de la mañana, 14 minutos, continuamos con más información aquí en Arriba Bogotá y saludamos nuevamente a Leonardo Ballesteros para que nos entregue información de lo que pasó en las últimas horas. Noche de manifestación, algunas estaciones afectadas, buses dañados, paredes grafiteadas, entréguenos toda la información. Aníbal, muy buenos días y a causa de estas afectaciones en el sistema de Transmilenio, los bloqueos y los hechos de vandalismo, las personas más afectadas, los usuarios de Transmilenio y las mujeres trabajadoras del sistema de aseo durante toda la noche y la madrugada, ardua su labor para mantener el sistema a punto en las primeras horas del día, observen ustedes. Ocho estaciones afectadas por destrucción de puertas laterales y ventanas en las troncales Caracas y Calle 26, 14 estaciones grafiteadas y seis buses de Transmilenio vandalizados, el balance que entregan las autoridades luego de una jornada de movilizaciones que en su mayoría transcurrieron en normalidad. El servicio en las estaciones afectadas en su infraestructura física funcionó con normalidad hasta el cierre de la jornada. Una vez se acabó el servicio, comenzaron las labores de limpieza y reparación de las mismas. Brigadas de aseo se tomaron el sistema durante toda la madrugada para habilitar el servicio en estas estaciones. Las más afectadas, trabajadoras en el sistema, madres cabeza de hogar, que anoche tuvieron que aumentar esfuerzos para limpiar los desastres de algunas pocas personas que durante las marchas no solo pintaron puertas y buses, sino que también atacaron con piedras y palos los vidrios y puertas de acceso al sistema. Transmilenio reportó demoras de hasta 50 minutos en los servicios de buses troncales, situación que obligó a cientos de ciudadanos a caminar por la calzada exclusiva de Transmilenio. Ríos de gente se observaron anoche en las troncales Norte, Caracas, Carrera 30 y Calle 26. La gente tiene que desplazarse a pie.